Yo aquí compartí una vez con los hermanos acerca de Débora y de Baraka, lo siento hacerle una vez más. Alabado el noble Señor, tenía otro mensaje acerca del sueño espiritual. Pero vamos a hablar en esta preciosa tarde ya de una mujer esforzada y valiente. Amén, de una mujer que no era una mujer común y corriente. Era una mujer que en ella se reflejaban virtudes únicas. En ella se reflejaban las cualidades que la hacía dificil entre las otras mujeres. Y la vería en la presión a varias mujeres. Pero vamos a hablar de Débora porque me llama la atención que esta mujer era gobernadora de Israel. O sea, ella era la jueza de Israel. Era, en otras palabras, la líder de toda la nación de Israel. ¿Y ustedes saben?